Oye, qué paz que se sienta este Digo, los tres acá solos. Tranquilos, ¿no? Se puede aprender, ¿no? Qué lindo, así. Uy, éramos pocos y parió la abuela. Mirá. Pero, pero, señores, ¿eh? Este personaje no suena de algo. Joven, discúlpeme. ¿Quién es este señor? Estamos en un programa en vivo. Usted no puede irrumpir y entrar como sea. ¿Para qué le trajo esa? ¡Ya se lo cae! ¿Cómo va a parecer? Pero, perdón, ¿usted lo conoce? Pero, claro, es mi cuarto hace tiempo. Yo soy chico, es de este. ¿Quién es usted? Claro, yo soy chico. ¿Quién no sabe quién soy yo? No. ¿Por qué tengo que saber? ¿No sabe quién soy yo? Yo trabajaba hace tiempo con él. En otro canal de televisión. Es un tiro manejando. En otro canal. A ti me dijo una. Pero, perdón, ¿en otro canal de televisión o qué tipo de canal? Sí, claro. Tiene la misma maña, tiene la misma maña que el de camarero. Cuando yo salía a la calle, ¿sabes? Eh, ¿cómo está, señor? No, señor, por favor. A mí me dicen mecha. ¿Para ver por qué? Porque soy taxista y voy a toda mecha. A la mierda. De verdad. Usted se parece a un camarógrafo que tenemos acá, un cameraman que tenemos acá. Oiga, vengo por otra cosa aquí. ¿Por qué viene, oiga? Más bien, nos sorprendió. Lo que pasa es que traen un desayuno. ¿Un desayuno? Le mandaron a usted. ¿A mí? Ah, no lo puedo creer. Y yo sé quién fue. A ver, ¿a quién le mandaron desayuno? A ver, eso. Ese es más mejor que su desayuno, Juan Manuel. ¿Y quién le mandaron tarjetita? ¿Le mandaron tarjetita? ¿Le mandaron tarjetita? Sí. Vamos a leerla en vivo. Yo lo voy a leer. A ver, eso es mío. Dice, para el más tacaño. No, a ver, para. ¿Quién firma? Para, quiero saber quién firma. No, no, digamos, por favor. Pelereca, firma. Pelereca, le mando. Es el privado, denle para acá. ¿Qué tal mi polerita? Buena. Buenísima. Pero, Lea, por favor, estamos todos ansiosos. No, Edmundo, trae acá. Edmundo, usted ya sabe. Trae acá que todos sabemos quién firma. ¿Qué hace? Dice, Raúl, es bocámen. ¿Qué se llama esto? Cámara, ¿no? Cámara. Cámara, cámara. Me siento feliz al saber que volvió de vacaciones. Pero más feliz me siento al saber que está a mi lado. Está al mío, a mi lado, a su lado, a ella. Edmundo Gutiérrez, lo quiero mucho, K, B, D. Bueno, hay una pista acá. Se llama Camila, yo la conozco. ¿Cómo Camila con K? ¿Cómo Camila con K? Hay una pista, no le dice vos, le dice usted. Lo quiero mucho, le dice. No le dice te quiero mucho. Para empezar. Segundo, hablamos a las iniciales. A ver, por favor, eso es privado, sí. Oye, vamos a aliviarlo. Sí, no es tan privado que lo mandó a un canal de televisión. ¿Quién sabe quién es? Perereca. Se lo mandó Perereca. Oye, ¿qué es? ¿Qué es? Dice tan privado que se lo mandó a un canal de televisión. No, pero mandó a las iniciales. Y todavía me lo mandó a mí que soy bien bandera. Soy bandera. Sí, soy bien bandera. Chicos, alguien del canal que empiece su nombre con K. Nadie sabe, nadie. Es tu ex. Es su ex. No, yo creo que es la nueva. Es su mamá, se lo mandó su mamá. Cuéntenos el mundo, por favor. Pero, o sea, digamos, yo digo, ¿no? ¿Quién me va a pagar en la carrera? No se agarre, señor, por favor. Se lo mandó su mamá. Yo le he visto entrar ya agarrando, señor. Pero no lo hago en vivo. No, yo le he visto igual a la tojín. Y con esa mano agarró el desayuno. Para, para, para. Antes de ir a la pausa, ya le puse el arrocito, lo puse a nacarar. Entonces, ¿qué hice? Vos tenés que tener una parte de arroz, dos partes de agua. Ok. Entonces, vos tenés una medida. Yo ya tenía la medida, que era este, este bols. Entonces, le puse una parte de arroz. Ahora le voy a poner la otra parte de agua. Bien, dos aguas, digamos. Dos de agua. No te olvides que también le echamos un chiquitito de vino blanco. Bien. Pero el vino blanco se evaporó. Sí, ahí, por favor. Entonces. Solo para darle sabor de vino blanco. Solamente para que realce los sabores. Eso es lo que hace. Realza los sabores. ¿Quién me va a pagar mi pasaje? Porque esa pelada me va a dar. Yo te voy a pagar. Nadie le va a pagar, señor. Disculpe. Pero si usted tiene auto, puede ir y venir. Pero si usted trabaja el taxi, ¿no? Qué rara su barba, señor, de usted. Muy raro. Es de tres días. La de usted. Uy, ¿qué? 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 ¿Tocá a despechar? Me lo como todingo. No, por favor. Oye, escuchá. Escuchá. No, no, no. Oye, pero un ratito me dio tarde su desayuno, ¿no? ¿Cómo? Me dio tarde. Ya desayunamos hace rato. Hace rato. No importa. Yo puedo volver a desayunar. Más aún. Yo sé quién es y quiero mandarle un saludo. No voy a decir su nombre, pero le mando un beso. Él ya sabe quién es. Él ya sabe y yo también sé. El nudista, yo pensé que usted estaba soltera. Si me mandó ahí con una hasta embria en España. Corte, señores. Venimos enseguida. Mandaron para marcar territorio. ¿Qué es? Corte, ya venimos enseguida. Corte. ¡Suscríbete al canal!